En este momento nos vamos a enlazar con mi querido Atalo Mata, que nos tiene información muy importante sobre el cablebus de la Ciudad de México. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Y claro que es importante esta información. Aquí estoy en la avenida Ticomán, en la estación Indios Verdes del cablebus. Y es que después de seis días que estuvo fuera de circulación el cablebus, este transporte eléctrico aéreo, pues ahora ya está nuevamente puesto en circulación, ya la gente lo está aprovechando nuevamente como comúnmente lo estaba haciendo. Y esto se debía a una revisión anual que se hace por parte de inspectores nacionales y extranjeros, una empresa alemana también involucrada para determinar que estuviera en buenas condiciones este transporte. Le pido a Karim Hamer que nos muestre ya el funcionamiento, la circulación de este transporte eléctrico, de este funicular que ya está trabajando como normalmente lo viene haciendo. Y estoy aquí precisamente con el director del sistema de transportes eléctricos, el maestro, el ingeniero Delgado y Martín López Delgado. Y me parece que esto ya, ingeniero, ya es prácticamente un hecho, ya era una revisión que era necesaria para que las personas pudieran utilizarlo con confianza y seguridad. Buenos días. Buenos días. Sí, mira, se llevó a cabo una revisión anual del sistema, como se lleva a cabo en todos los teleféricos del mundo. No es algo exclusivo para México, esto se realiza en todos los teleféricos, de estas características que existen en el mundo. Y esto básicamente se hace para garantizar la funcionalidad del sistema que sea al 100% y esto obviamente va encaminado para el beneficio de los usuarios, en el sentido de que ellos puedan trasladarse de una manera segura, cómoda y sin contratiempos para realizar sus actividades cotidianas. ¿Ya cuánto tiempo tiene de haberse inaugurado? Este teleférico ya tiene aproximadamente un año de estar funcionando ya para los ciudadanos aquí de la alcaldía. Por eso la revisión. Así es, por eso la revisión anual que se llevó a cabo, próximamente también se llevará a cabo la revisión anual en la línea 2 del cablebus. ¿Qué es lo que se le revisa particularmente? ¿Sistemas de control y a las mismas cabinas? ¿Qué es? Mira, prácticamente se da una revisión general, desde las pinzas, las cabinas, todas las torres se revisan, el sistema de control, todos los componentes hidráulicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos y básicamente también los componentes de seguridad. El sistema tiene muchos componentes de seguridad que precisamente la función principal de ellos es la de evitar alguna situación de riesgo, por mínima que ésta sea. Maestro, comentaba hace un momento que también viene ahora la línea 2, ahora se le va a hacer esta revisión anual a la línea 2. ¿Para cuándo? ¿Qué fecha más o menos? Para que la gente se vaya preparando y mentalizando para ello. Esta revisión anual en la línea 2 será el próximo mes, del 10 al 24 de julio. Estaremos preparados. ¿Hay alguna información adicional que podamos consultar en alguna página o algo así? ¿O va a haber alguna campaña informativa? Se estará informando a través de las redes sociales y también se entregarán volantes a todos los usuarios de la línea 2. Para que ellos tomen sus precauciones, también vamos a contar con el apoyo de la red de transporte de pasajeros, como lo tuvimos aquí en la línea 1, para que la gente tenga opciones de trasladarse de manera segura. Maestro, gracias. Muy buen día. Gracias, gracias por esta entrevista. Y pues es importante que la gente sepa que ya el cable bus, la línea 1 que corre justamente de Indios Verdes a Coautepec, Paco, pues ya va a poder utilizarlo, ya sin ningún problema y con toda seguridad. Está buena la noticia que iba, Talo. Gracias. Hasta luego, Paco. Muy buen día, buena semana. Buen día.